. . . . . . . . Ya fue el paso, el paso. ¡El putito! ¡El putito, el putito, el putito! ¡El putito, el putito! ¿Cómo es el putito, José? ¡Ya, lo ve el putito! ¡Eh! ¡Muy bien, no acabas! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Una redencia, una redencia! ¡Saludo, el saludo, el saludo! ¡Saludo a la cámara, saludo a la cámara! ¡Bien! ¡Linda! ¡Esta era el número especial! ¡Ajá!